Pues va a quedar en las conciencias de los del Poder Judicial de que dejaron a más de un millón de pequeñitos, de estudiantes de escasos recursos sin estas becas para poder salir adelante en su formación académica. Porque desde que se confrontó la oficial mayor de la Corte, Gisela Morales, con los diputados de Morena para primero defender los videocomisos y sobre todo el presupuesto para el 2024, en donde dio ahí a conocer que era muy importante los servicios de comida de los que gozan, los altos mandos del Poder Judicial, ¿cómo le van a quitar tantos millones? Si solo son unos cuantos del Poder Judicial que gozan de estos millones para que coman como reyes, para que vivan como reyes con todas las comodidades. Pero en este enfrentamiento que hubo de la oficial mayor de la Corte con los de Morena, hubo algo turbio. Porque aquí Hamlet Almaguer dijo, e incluso exhibió, vamos a ver el video a continuación, de este momento tan tenso en donde él le había preguntado acerca de qué va a pasar. Con 400 millones de pesos para alimentos, o sea, fíjense, 400 millones de pesos para alimentos para los integrantes del Poder Judicial. Y bueno, pues entre otras preguntas que le hicieron, en eso en específico, como que se hizo de la vista gorda, yo no sé si se le olvidó, ya me dirán ustedes en los comentarios qué opinan, pero no contestó, pensó que ya había terminado. Y en eso Hamlet le dice, oye, pero te falta responderme, ¿qué onda con estos 400 millones para los alimentos? Y esto fue lo que pasó. Vamos a ver. Me gustaría preguntarle a la representación del Consejo de la Judicatura Federal, bienvenida doctora, sobre la partida 221.05, productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal, donde están solicitando un monto de 386.3 millones de pesos. ¿Quiénes son esas personas servidoras públicas superiores? ¿Cuántas son? ¿Qué categorías tienen? Para saber a cuántas personas beneficiarían en cuanto a alimentación estos 386.3 millones de pesos, reitero que están destinados a personas públicas superiores. No contestó a los alimentos. ¿Perdón? No respondió sobre los alimentos. Ah, perdón. Perdón. ¿Podría, presidente, hablar? Aquí lo tengo, pero... Son cuatro cuestionamientos, creo que vale mucho la pena que pueda hacer, que ocupe el tiempo que ocupe. Muchas gracias, se lo agradezco. Efectivamente, es una partida presupuestaria, como ustedes conocen, para todos los ejecutores de gasto, pues las partidas se encuentran en el clasificador. Esta es una partida que se utiliza fundamentalmente para apoyar las funciones que tienen diversos servidores públicos, fundamentalmente en el Consejo de la Judicatura Federal. y actualmente quienes hacen uso o pueden acceder, porque como señalaba, nosotros lo que tenemos que hacer es prever los recursos para apoyar o para cumplir con las obligaciones que se tienen. No significa que todos la utilicen, ni que todos los utilicen al 100%. Actualmente son 1,767 personas quienes pueden acceder a los recursos que están previstos en esta partida. Muchas gracias. O sea, fíjense, vamos a hacer un análisis de todo esto, porque aquí Gustavo García comparte lo siguiente. 386.300.000 entre 1.767 personas, entre 226 días hábiles al año, da un total de 966.34 por día por persona. Dice, pues que comen diario en el Consejo de la Judicatura Federal, salmón con vino. Dice, saldría 10 veces más barato pagarles comida diario en el VIPs y pone el menú del día. Y miren, ya con su sopita, con el plato fuerte, después ahí como unas flautitas y su refresquito con hielos, desde 89 pesos, o sea, mil pesos diarios, diarios, en comida, es una mentada de madre. Ah, pero eso sí, se están solidarizando los del PRD con el Poder Judicial de la Federación. Nuestra plena solidaridad como PRD con el Poder Judicial Federal y con todos sus trabajadores, los de alrededor de 60.000 en todo el país, ante la investida de López Obrador de querer golpear al Poder Judicial con el pretexto de la austeridad y les están desapareciendo 13 de 14 fondos y fideicomisos que son precisamente para proteger el derecho y las prestaciones en su conjunto de los trabajadores y para el buen desempeño del Poder Judicial. En realidad le están haciendo un cochinito a la Cheyumban para su campaña en la que ya está metida y de paso, por supuesto, que quieren golpear como venganza política al Poder Judicial porque no ha sido su comparsa, porque el Poder Judicial ha salido en defensa de la Constitución y de las leyes de nuestro país. Bueno, ya está en el mismo discurso. Es que es para el cochinito de Claudia Sheinbaum. ¿En verdad creen que Claudia necesite todo el dinero, todo el dinero de los fideicomisos para pagar su campaña rumbo a la presidencia? Porque por otro lado, fíjense que Morenista sacaron ratas y víboras de peluche en el evento de Xochitl Galvez porque ella dio su propuesta para el presupuesto del 2024 y así le fue. Y luego, fíjense nada más, hasta Mario Delgado se burló de los eventos de Xochitl Galvez porque ni siquiera, o sea, anda ahí bien metida que el presupuesto y que mi propuesta y todo, pero en sus eventos hay más higas vacías que personas. Nuestros eventos son de miles. No podemos tener como nuestros adversarios pues eventos chiquititos. Por ejemplo, porque no juntan gente. El otro día vi una post de la otra candidata donde pues asistieron las sillas, pero la gente no. Entonces, obviamente no es sancionable por el INE que haya un exceso de sillas, pero en nuestro caso pues la gente va y la gente va por miles y porque somos un partido de millones. Y fíjense, así fue como Xochitl Galvez presentó su propuesta para el presupuesto del 2024. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación, a quienes nos siguen por redes sociales, a todas las diputadas, diputados, a los coordinadores parlamentarios. Hoy presentamos la propuesta alternativa al paquete económico 2024 y le llamamos el presupuesto para todos. Este paquete tiene dos objetivos claros. Mejorar la calidad de vida de los mexicanos y ser responsable con las finanzas públicas. Estos dos grandes objetivos implican garantizar la continuidad de los programas sociales y además que la pensión de los adultos mayores sea a partir de los 60 años. Muchas gracias a los medios de comunicación. Metiendo ya otra vez el tema de las pensiones, que es lo que en parte debilitó muchísimo a Xochitl Galvez cuando quería poner a trabajar a las personas o a los adultos mayores. Y prácticamente cuando les dijo que eran unos huevones. Pero bueno familia, pues muchas gracias por haberme acompañado. Recuerden que yo soy su amiga Jimena Castañeda y nos vemos mañana en un siguiente video.